¡Suscríbete al canal! ¿Las candidatas para ganar? Una de las chicas que ya está metiendo bulla en la farándula es Camila Recavarren, joven de 21 años que llama la atención por tener una relación amorosa con un hombre de 57 años. Hoy también tenemos entendido que tu pareja es bastante mayor que tú. No, para nada. Ah, sí, un poquito, un poquito. Él tiene 57 años. No, un poquito, no es nada. 21 tenemos entendido. ¿Y eso cómo va? ¿Bien? ¿Bien? ¿Pesa la diferenciada? Sí, nosotros ya llevamos tres años de relación y súper estable, no, todo bien. Y típico que dicen, la cabrita anda con el viejo por plata, pero no, eso no tiene. No, puro amor. Esta joven irreverente, desinhibida y espontánea no tiene problemas en enfrentar a su mamá por el amor que le tiene a un hombre que podría ser su padre. Es complicado que tener una cámara de reventa ahí todo el día. Ay, no sé, a mí me encanta. ¿Te gusta? Sí, me gusta. A algunas se la he hecho más difícil que a otras. Pero, no, tranquillo, súper tranquila. Y aparte con el apoyo de mi pareja que me apoyan todo. También está Ingrid Aceitón, quien lanzó la frase, no tengo plata, pero tengo los medios ojos, con la cual ha logrado acaparar la atención de los medios. Esta chica también se ha visto enfrentada a su madre y a su abuela, puesto que estas cuestionan constantemente a su pololo Diego, a tal punto que la madre de la joven le cantó las cosas claritas y le aseguró que si se quiere ir con su pareja, no la verá nunca más en la vida. Me parece que es, de alguna manera, un docu-reality que abarca un poco más de cada una de las personalidades de estas niñas que quieren ser mises. Yo, la verdad, que lo considero atractivo. Me parece que mucho de lo que se les critica, tal vez, a las mises o a las modelos es que, de repente, son un poco preparadas o vienen de algún lugar que, de alguna manera, finalmente nos representan. Creo que acá vamos a conocer un trasfondo que no solamente, y que salta a la vista, que son todas guapas, pero nos vamos a quedar, finalmente, yo creo, con la que tenga la personalidad más atractiva para llegar a ser una misa y nos represente a todos los chiles. Las chicas están en el programa para lograr un sueño que tienen desde pequeñas. ¿Pero es la forma para lograr sus objetivos? ¿Es bueno que se enfrenten a sus familias y manifiesten todos sus problemas en televisión solo para ganar un cupo en el concurso de Miss Chile? Es totalmente válido que las jóvenes quieran hacer todo lo que esté a su alcance para cumplir sus sueños. Pero quizás no es necesario poner frente a frente su paso por la televisión con sus familias, ya que, finalmente, son sus parientes los que están en las buenas y malas con ellas. Y no lo serán las personas que conozcan en los 15 minutos de fama que pueden ganar con este programa. No se entendió ni tampoco se explicó en este espacio por qué habían dejado aparte a Tatiana. Las redes sociales están especulando con muchas cosas y están expectantes porque Alejandra Valle sabe la información de por qué Tatiana fue alejada de este espacio. He leído una cantidad de barbaridades por Twitter, chiquillos. La verdad es que pusieron desde que había comido pizza hasta cosas más graves como que Julio César hubiese tenido alguna cosa. Yo voto por eso, yo voto por eso. Julio César... Eso es culpable. Sí, de todas maneras. Hay que decir que no, señores. Están equivocados, Daniel. Está equivocado también, Gonzalo. Porque ella dijo que se trataba de algo grave y que prefería... Un error muy grande. Un error muy grande, que ella lo asumía y que prefería no decir nada. Y Julio César sería un acierto. Claro. Porque quizás estaba avergonzada de lo que sucedió y es lo más seguro. La verdad es que esta chiquilla habría estado grabando para el programa incluso en una tienda y resulta que habría cometido un hurto. Y lo peor de todo es que la habrían pillado. Y además existiría un parte policial que lo hubo... Y esa sería la explicación. ¿Cómo supiste esa información? Exactamente. Bueno, debo confesar que no fue fácil porque han tratado de mantener... Por eso a mí, de verdad, que también me bajó la misma curiosidad que a toda la gente. Primero porque el capítulo quedó no resuelto. Claro. Y segundo porque en el canal lo están tratando con pinzas. Y de verdad es un tema muy delicado al parecer. Incluso me dijeron que del capítulo que se emitió apenas pudieron mostrar el 10% de lo que había... Pero en este caso hay acciones legales. Yo entiendo que hay un parte policial, así se llama. No sé qué es lo que viene. La verdad es que tendría que empezar a averiguar más. Puede que la tienda se reaccione o no. No sé si la fiscalía toma parte. Exacto. Depende quizás también del valor de lo que habría, en este caso, sustraído de una tienda. También dicen que la habrían seguido, incluso hasta afuera. O sea, que fue con harto escándalo la cosa. No basta con cervella y hay que ser mechera también. No la acusemos de nada. Aquí lo que yo estoy contando es que ella habría cometido una estupidez del porteo de un buque. Porque estaría poniendo en riesgo muchas cosas. Gracias, Alejandra. Capaz, a veces, por hacer alguna pillería, los jóvenes hacen esto. Tontero. Gracias, Alejandra.